Este será el tema del día de hoy, poemas que han sido musicalizados por cantantes criollos. Mi nombre es Mariela Verónica Ramos Ramos, espero que este tema se desinterese. La relación entre la música y la poesía siempre ha sido cercana, no solo porque ambas expresiones se complementan y refuerzan, sino que cuentan con una estructura muy similar. En el caso de la parte verbal, ambas se escriben en versos. Varios poetas peruanos han escrito poemas memorables, que con previos arreglos se han musicalizado. Esto se debe a que encontraron en la canción criolla, dado su carácter popular, una forma de acercar su poesía a la gente. El poema corto que escuchamos hace un momento se titula El último ruego, y fue escrito por el poeta tajneño Federico Barreto, y fue el músico piurano Rafael Otero quien lo musicalizó. Una de las versiones más conocidas y más popular es la interpretada por los embajadores criollos. Ellos con su ritmo y su voz pusieron a cantar y a bailar a más de uno. La popularidad de este poema se ha extendido en tiempos recientes, hacia nuevos públicos y nuevos ritmos, gracias al cantante español Enrique Bunduri, quien incluyó una versión de este tema en su disco Licenciado Cantinas. No solo el poema de Federico Barreto fue musicalizado por algún cantante criollo, sino el poema de César Miró es ahora la canción que nos canta Alci Descarreño, con el título de Todos vuelven. Y el siguiente poeta destacado es Juan Gonzalo Rose, conocedor del sentimiento de la calle, poeta fino y cliente frecuente de los bares del centro de Lima. Rose compuso uno de los más memorables valses criollos, Tu Voz. Tu Voz existe como cantamos mucho de nosotros. Y es así que la poesía nos dio muchas canciones para cantar este 31. Por el momento sigamos escuchando a quienes con suma sencillez transmitieron profundos sentimientos. Gracias por ver el video.